Disgusting. Wow. No. Eww. Gata. Hurry up, Mari. Y esto es solo principio para Mari y Apache. Toda la que les esperan es un largo mes de servidumbre. Cambiando de tema, gran polémica. ¿Qué sucedió con la parca Yeleapark? ¿Quién es el titular del nombre? ¿Qué ha pasado por la lucha? ¿Valió o no valió? La invasión de los perros. ¿Qué si el copete estaba lastimado? ¿Qué si el tirante? Mucha polémica. Pero hay una sola verdad y una realidad. Lo que dictaminó la Honorable Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal. Muy buenas tardes, amigos. Estoy aquí para informarles cuál es la postura que esta empresa tiene en base a la resolución que la Comisión de Lucha Libre dio con respecto al resultado del encuentro de Yeleapark y la parca. El pasado día 6 de junio, en Triplemania 18 y a la letra 15. hemos sido notificados por parte de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal de que el resultado de que el resultado de dicho combate ha sido anulado debido a las circunstancias en que finalizó dicho encuentro. Específicamente por la intromisión de personas no programadas como son los perros del mar. Y aunque en un principio dimos a conocer que el ganador absoluto había sido Yeleapark, respetando el fallo del réter, el hijo del tirante, reconocemos como autoridad competente a la Comisión de Lucha Libre, misma que está facultada para imponer su criterio cuando es basada en reglamento. Por lo tanto, esta dirección general y esta empresa acata los lineamientos de esta Comisión de Lucha Libre y el resultado, como aquí lo dicen, ha sido bonificado. Espero que en próximas semanas hablemos un poco más de este tema y iremos a conocer qué es lo que seguirá después de esto. A todos ustedes, muchas gracias y sigan viendo Lucha Libre, triple, sin duda. Ahí está la determinación. La única autoridad que decide qué sucedió, usted ya lo vio, así que no hay vuelta de hoja. Y siguiendo con este tema, Yeleapark hace tiempo, pues sabía que podía revolucionar la lucha libre. Por eso le pidió a los perros del mal y a su líder, el perro aguayo, que le dieran permiso a llegar a triple A. Y ya ustedes vieron lo que pasó en triple manía. Pero qué es lo que está sucediendo en la actualidad, por qué surge todo este movimiento. Terrible, tremendo, devastador. ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Uno, dos! ¡Eleapark, vale el nombre! Llegaron los perros del mal a ayudar a Eleapark. ¡Ay, ay, ay, doctor! ¡Ahora sí! ¡Ardió otra olla! Luego de la pausa en triple A, sin límite, el nuevo megacampeón, Dr. Wagner, se une a Octagon para enfrentarse a los maníacos. Quien fuera el titular, Electroshock, tiene sed de venganza. Yo, Joe, Nicho, ¿qué pasó? We're waiting for Conan. We're waiting for Conan. No, sabe? Conan no está aquí. Es de Estados Unidos. Yeah, we're done. Sí, no lo sé. What is... Es de Estados Unidos. No, 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 no. Vamos de called. No, 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 no. ¡Uno, no, 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 no! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Tiene sangre mexicana! ¡Pero reniega de la misma! El físico que posee es impresionante, con ustedes este fuera de serie, el papá de Xochitl, Hernández. Xochitl Hernández, oriundo de la Madre Patria. Bienvenido sea, don Cristóbal de Quevedo, García y Bóngora de la Borbolla, Albornoz de los Montes, aquí está el taballero de noble Hidalguía. Es un profeta, es el zorro. Y arriba la legión extranjera. Y claro, el público se le entrega, porque en triple manía yo demostro quién manda. No le importa lo que diga la comisión, mucho menos el nombre. Solamente tenía un objetivo, demostrar la supremacía. Y así lo hizo a la escena el ganador de triple manía 18, L.A. Pan. Señoras y señores, la Caramano proyecta a la máxima figura de la lucha libre de nuestro país, al hombre más importante de la lucha, el sensacional cibernético. Ellos no pertenecen a nadie, son mercenarios. Si ustedes los quieren contratar, les van a dar su tarjeta. Mercenarios de la lucha libre, intomables. Ellos son fuera de serie. Luchadores extremos, luchadores que solamente piensan en la destrucción. Ha llegado la 1-8-7. Ellos son... 8-7. Ellos son... Yo... Líder. Y por supuesto, el papá de todos. Dicho, el millonario. Señoras y señores, lucharon a ganar una caída sin límite de tiempo. Mi querido doctor Alfonso Morales, cuando empieza L.A. Park, hacer un apunte rapidísimo, Andrés, doctor. Al estar Conan en Estados Unidos, ha determinado que el profeta, el zorro, sea el que comande la legión extranjera. Avisado se está. Ha determinado que el profeta, por Dios, ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Qué bárbaro! Y que Marón ya sea jefe de Manzana, ya en su grupo. Gracias. Así lo tomaré con mucha sedia. Y usted, residente, en jefe, en neuro... Neología. Neurocirugía. ¡Qué bárbaro Rivera! Mira nada más, aquí está L.A. Park. Después de la triple manía, él decía y cantaba. ¡El nombre! ¡El nombre! ¿Dónde estará el nombre? ¡El nombre! ¡El nombre! Neurocirugía. Es una especialidad. Claro. Pendiente. Que estudia a los geólogos. Y a los de ya están medio tocados. Por lo pronto...